Rusia ataca Kiev con una decena de drones que dejan al menos dos heridos. La ofensiva se produjo esta madrugada por tercer día consecutivo con una decena de drones kamikaze Shahed. Las defensas aéreas ucranianas los derribaron en su totalidad, pero provocaron daños en al menos dos bloques de pisos y en otras infraestructuras. Según la Administración Militar de la capital, dos jóvenes de 19 y 23 años tuvieron que ser hospitalizados al ser alcanzados por fragmentos de los drones. Los restos cayeron en cuatro distritos distintos de Kiev. Las intercepciones provocaron fuertes explosiones que se escucharon en el centro de la ciudad poco antes de las dos de la madrugada. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas derribaron la pasada noche en todo el territorio nacional un total de 20 drones Shahed de fabricación iraní y dos misiles de crucero Kalib.